Hola, hola guapuras, ¿cómo están? Se me venimos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por aquí. Pues bueno, déjenme decirles que ahora pasé todo el día ocupada. Miren que no me acabo de chance de grabar nada. Pasé haciendo desayuno, almuerzo. De ahí que me puse a conservar frijoles y que de ahí me puse a tortear y tantas cosas. Entonces se me fue toda la tarde. Ya son las 5 de la tarde, ya se está ocultando el sol, como ustedes ven. Entonces pues dije yo, ni modo. Me baño así rapidito y pues veo qué hago. Entonces dije yo, ¿por qué no mostrarles este poco de tierra que está aquí? Fíjense que aquí, esta tierra van a decir, ¿por qué hay tanta tierra ahí? Bueno, déjenme decirles de que pues ni más ni menos. Que nos va a tocar este, pues hacer de este lado el, bueno, algunos le dicen baño, otros le dicen servicio. Pero bueno, porque entiendan servicio de pis y caquis. Porque este, bueno, acá donde estamos, pues no, 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 no teníamos. Entonces, no sé, sentíamos un poco raro porque pues ustedes saben que de repente hay urgencias y tantas cosas. Entonces, pues qué más decirles, pues nos tocaba correr por otro lado aquí que allá. Entonces, pues ni modo, ya gracias a Dios ahí con esfuerzo y todo, compramos primero la cosa de la taza y otra cosa. Y pues ya, teniendo todo, pues ya ahí el muchacho que está haciendo el obvio, pues ya dijo, pues bueno, mire tal día yo le puedo ayudar. Y yo, pues sí está bueno, entre más rápido, mejor. Entonces, pues dije yo, ni modo. Aunque me toqué, pues quedarme sin nada, pero pues yo quiero esto. Porque pues así ya no, cuando ando con tanta pena y tanta preocupación. Y que de repente la gente viene y dice, ay, no, pero se me baño. Pues yo, pues mire que todavía no tengo y que no sé qué. Ay, no, eso no me gusta. Entonces, pues ya, gracias a Dios, aunque sea ahí algo, algo, no sé, algo mínimo ahí, algo, algo sencillo y todo. Pues bueno, este, lo vamos a hacer. Así que aquí está el poco de tierra. Así que ahorita les muestro el hoyo. Vean, hasta aquí está el hoyo. Creo que ya lleva casi más de un metro y medio, si no me equivoco. Ahí está. Miren que voy a poner este palo porque algo se nos acaba de ocurrir de que... Me voy a acerque los gatitos de la casa. Ustedes saben que son animalitos bien... Curiosos. Que de repente les... Por si se avientan en la noche que de repente andan aquí. Y me gustan que allá anda a mí, viven. Curiosa. Entonces dije yo, pues, pues, entonces, vamos a ver eso. Aquí creo que ya se suben. Así que vean, aquí está. Yo creo que el hoyo me lo van a... Carazos. El hoyo lo van a dejar de como de unos tres, tres metros quizás, por ahí. Porque no lo pueden dejar tanto así. Porque no es de... Va a ser de fosa, no es de los... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, y vos? Este, no es de... Ay, se me olvidé, es de los... Ay, no sé cómo le llaman a estos polados. Este, entonces, este... Mira qué, mira. ¿Te imaginas qué van a hacer ahí? Y de estos... Shh. ¿Mili? Ah, no, ya sé lo que quiere hacer. Ah, pupi. Ya venía a enterrar la caquisa. Así que, este... Pues, bueno, entonces, aquí... Aquí vamos a hacer guapura. Entonces, este, ya va... Ya va el... O sea, el pequeño procedimiento ya empezó. Así que, este... Yo creo que unos... Unos cuatro días. Sí, porque mañana... Así, dándole rapidito. Creo que lo... Lo terminan. Así que, ojalá... Ojalá porque yo quiero salir de eso. Yo quiero salir de ese... De ese... De ese gasto ya. Así ya. Miren, supuestamente yo dije... Ojalá el mes de enero no me toque gastos. Porque ustedes sabrán de que el mes de enero fue... Pucheca. Siente uno como que sí. Va a pasar un año. Y no sé por qué el mes de enero es tan aburrido. Es aburrido. Es este... No sé. Que cuesta que pase el... El... El tiempo. Entonces, dije... Ojalá no tenga gasto. Y no me acordaba del... Del... ¿Mili? No me acordaba del mentado baño. Pero, pues, esto es urgente, ¿no? Entonces, dije yo... Este... Pues, bueno... Pues, lo hago porque lo hago, ¿no? Y también porque tengo que hacer... Este... Unas vueltecitas ahí. De sacarle unos papeles al niño. Mili. Eso va a mentir. Ideal. De sacarle unos papeles al niño. Entonces, voy a tener otro gastito ahí. Pero, bueno. Y ya vienen las clases. Por el amor de Dios. De comprarle útiles. Las zapatillas. Dios santo. Dios santa. Ojalá que se me multiplique. Lo poquito que tengo. Porque no iré a otra. Así que este... Pues, bueno. Como les dije, no quería gastar. Pero, pues, ni modo. Hay gastos, como siempre. Pues, gracias a Dios. Lo que es de comida y jabón. Pues, ahí en la casa tengo. Aunque sea poquito. Pero ahí tengo. Así que lo demás. Pues, ya. Ahí va pasando ahí poco a poco. Así que, pues. Ni modo, guapuras. ¿Qué más decirles? Miren que... Me ha gustado como veo con esta ropa. Me veo sexy. Miren de que medios andamos ahí. Miren que... Véjalo para contar. Este... Miren que aquí se falló este ramo. Entonces, me estaban diciendo que esta leña era bastante buena. Entonces, pues, hay leña. Tenemos leña. Así que, al menos... Solo es más. Este, sí. Miren, de allá para allá no hemos limpiado todavía. De allá para allá. O sea, de aquí para allá es la cosa. Porque, ay, no. O sea, de verdad... Es que queríamos dejar que pasar limpio. Tantas... Tantas ocupaciones. En serio. En serio. Si uno se pone... Hacer tantas... Hacer miles de cosas. No te queda tiempo. Entonces, después que salgamos de esto. Vamos a limpiar todo esto. Para allá. Y vamos a ir sacando toda la leña. Porque hay un montón de chiribicos viejos que, pues, me sirven para atizar juego, ¿no? Entonces, este... Pues, ¿qué hacerles, no? Tengo leña buena. Dicen que es bastante buena. Y, este... Pues, no la vamos a desperdiciar. Ya está seca. Pasó todo el invierno aventada ahí. Porque... A principios del invierno fue que se cayó esa rama, creo. O no sigo la botaste, no me recuerdo. Este... Bueno, se cayó, creo. Este, entonces, vean. Es un palo bien grueso y el otro también. Entonces, este... Lo que no me gusta mucho de este árbol es que bota demasiada basura. Hay demasiada basura. Entonces, este... Pues, miren. Acá ustedes dicen... Ay... Bueno, mejor dicho, critican. Porque, pues, acá dicen... Ay, no. Pues, este... Es verdad. Yo sé que quemar la basura contaminan... En el medio ambiente. Y, verdad. Pero, pues, acá ni siquiera pasa un... Un carrito ahí diciendo... Miren, voy a aventar la basura aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos... Que es cosa de vidrio y cosas de esas... Sí la vamos a dejar allá. A los basureros que... Que es de aquí de... Pues, por decirle así, del capulismo. Es el vio que es donde uno sale. Ahí la vamos a dejar lo que es cosas de esas. Yo lo que es basurita... Por obligación a uno. Pero, en vez, le toca quemarlo. Y no es porque uno dice... No, no quiero. Sino porque se te junta más, más. Y yo sé que es malo. Pero, pues... Hay veces de que... Hay gente que critica mucho. Y yo he visto personas que... Se la pican de grandes personas. Y así avientan la basura en la calle. He... Vi a muchos tipos. He visto de que... Andan en sus microbuses bien plantosos. Y ras... Su bolsita de fresco con... Ras la avientan en la calle. Entonces... Es gente así la que más critica... Las cosas de uno. Entonces... Uno no hay que juzgar. Porque con la misma vara, pues... Pueden ser juzgados... Juzgados también. Aprendan. Porque ahora en día... La gente es muy metida y criticona. Y por eso golpearon la pata. Por una demencia. Así que este... Miren. Toda esta piedra horrible... La sacaron de ahí. Y supongo de que... A ver si no hayan más piedras después. Así que... Pues bueno. Aquí vamos a tirar ajos... Cuando se porte más. Ajos. Así que bueno. Aquí te ve bien rojo el pelo. Ay sí. Después que se me cayó... Como 40 mil. Cada vez que me lo lavo... Se me cae. Así que este... Bueno. Este es todo el procedimiento... Para ahorita. Guapuras. ¿Vos lo grabaste cuando estamos... Haciendo el hoy? Sí. Y ya cuando... Pues ya cuando esté... El service ya. Ahí hechito. Ahí humildemente. Pero hechito. Pues yo se los muestro. ¿No? Así que pues vean. Esta ha sido toda la ocupación... La ocupación... Que han tenido los muchachos... En el día. Y yo pues ataría... Haciendo desayuno, almuerzo... Y limpiando... Este lado en los trastes. Y que haciendo un montón de cosas. Así que... Pues bueno. Antemano agradecerles... A todas las personas... Que me apoyan de veritas. De veritas. Y a los que no pues... Igual. Gracias. Bueno. Fíjense como voy a recoger leña. Así que nos vemos en el siguiente video. Así que nos vemos en el siguiente video.